Y al salir del clóset, pues, no es así que te digas. ¿Cómo se sintió salir del clóset? ¿Qué valor tiene dentro del clóset? O sea, es que es una... ¿Crees que es solo lo social? Es una tontería. ¿Es una tontería salir del clóset? Sí, o sea, porque... No estamos obligados a decir qué es lo que nos gusta, ¿me explico? O sea... Lo hacemos nomás como para... Bueno, yo en mi caso sentí que lo hice como que... Ay, ya cállate, sí soy. Tú mismo. Ah, y ya la gente ya no decía nada de mí. O sea, ya los que decían que si yo era gay o me molestaban nomás por... La especulación. Por la especulación de que ellos pensaban de que si era o no era. Pues sabían que me molestaba y por eso como que lo hacían. Es el bullying así, o sea, si saben que te molesta algo, te están... Fregui, 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 con eso. Hasta que tú les pones un alto o les das la razón, es como que... Ah, pues ahora con qué te molesto. Ajá. Eso pasó. Por eso digo, es una tontería decir... Me voy a aceptar y le voy a gritar a todo mundo que me gusta esto. Pues no, o sea, no lo tienes que hacer. O sea, el salir del clóset es aceptarte a ti. No gritarle al mundo. Para mí. O sea, por eso digo, si tú le quieres decir a tus amigos o lo que tú quieras, ok. Está bien. Pero si una persona llega y me pregunta, oye, pues eres ley, pues soy Juan. O sea, y si soy, pues qué tiene. O sea, afectan algo. Es como lo que comentamos ahorita. O sea, te afectan algo si soy o no soy. Porque si sí, pues mejor ni te me acerques. Pero entonces, o sea, no cuentas ni siquiera... Porque veo que también publicas cosas de las marchas de la comunidad LGBT. O sea, tampoco crees que vaya dentro de esta experiencia que me dices. De esa opinión de que es una tontería. O sea, no tiene tanto valor. ¿Cómo se le adjudica socialmente a la vista? Es que, tío, para mí es como que, o sea, tío, se me hace una tontería, tío, el gritarlo. O sea, es que nadie puede juzgarte por lo que a ti te gusta. Obviamente hay cosas, pues, como la pedofilia o cositas. Así que dices, güey, no mames, o sea. O sea, ya no es... Sí, o sea... Sano. ¿Cómo se le dice eso? ¿Parafilia? Pues está enfermo. Ok. No sé. Este. Pero digo, las preferencias sexuales de a cada quien, pues, son tuyas. O sea, no tienes que estar gritándolo. Obviamente, pues, si ya lo estás viendo que está con... Agarrado de la mano con otro chavo o una chava con otra chava. O sea, no tienes por qué llegar y lo... Ay, son desviantes. Ay, son pareja. O sea, dices, pues, te estás viendo, mijito. O mijita, lo que sea. O sea, porque te tengo que estar gritando para confirmar lo que ya estás viendo. O sea, no, no hay necesidad. O sea, les digo, para mí son etiquetas. Son etiquetas para separar como los grupos de que, ah, estos son gays, estos son lesbianas, estos son intereses sexuales, estos son no binarios. O sea, cuando somos personas. Sí, sí, entiendo eso. Pero también, o sea, me causa interés porque creo que el definir qué eres es muy importante para ti como persona. Sí, claro. Creo que estos nombres que conocemos, pues, son en una primera intención para mejorar, para entenderte y para sentirte, ¿cómo se podría decir? Dentro de algo, para sentirte representado. Dentro de una sociedad. Ajá, dentro de una sociedad, pero en este caso, pues, entre gente de tu mismo, de tu misma orientación, ¿no? Entonces, así, o sea, lo veo como, como cosa de seres humanos en ponerle nombre. Sí, sí. Para poderlo entender primero. Pero ¿estás de acuerdo que independientemente si nos ponemos una etiqueta de gay, heterosexual, lo que sea? Trans, ajá. Este, entre lo mismo, el mismo círculo o grupo, nos juzgamos. Sí, es mi idea. Ajá, o sea, es, o sea, hay homofobia dentro del mismo grupo. Sí, o sea, no sé si en toda la comunidad específicamente. Ajá, o sea, y como los heterosexuales también se echan entre los heterosexuales. O sea, en todos los grupos sociales siempre es la gente que se siente insegura, siento yo, es la que le gusta juzgar independientemente de qué círculo social o grupo pertenezcas. Por eso digo, porque, al fin de cuentas es una etiqueta, pero si nos metemos muy a fondo, por ejemplo, yo que soy gay, porque muchas de la comunidad nos juzgamos peor que los heterosexuales. Y no está bien. ¿Juzgar qué? Que si eres amanerado, que si eres muy, que te quieres ver como hombre, o que te quieres vestir como mujer, o que dices, ay, no, pues es que, ay, no, es que es muy amanerado. A mí no me gustan las amaneradas. Pues no, a ti no te gustan, pero ¿por qué lo tienes que criticar? Habrá gente que sí le guste. Ay, no, es que está como que es oso, está muy peludo y que no sé qué. ¿Me explico? O sea. Pues se van a otra cosa para criticar en vez de criticar a los niños. Sí, ajá, o sea. O la identificación. O con las chicas, o con las chicas trans. También, o sea, las juzgan que porque se sienten mujeres o porque no son y que no sé qué. Sí, pues hace poco en el feminismo tiene una corriente ya radical, feminista. Antitrans. Ajá. Que es como, óyeme, lo mismo que está pasando contigo, lo estás aplicando con alguien que está tratando de apoyar el mismo, la misma causa, ¿no? Ajá. Que a lo mejor estás estorbando, atrasando un poquito. Claro. El objetivo final que es que todos estemos bien con quienes somos y con el mundo de que nos rodeamos. Ajá. O sea, digo, si dejáramos de juzgar independientemente de lo que somos. Sí. Pues ya, otra sociedad sería, o sea, por eso te digo, son etiquetas nomás para señalar, para mí, para señalar qué eres. O sea, ¿nunca las has usado para identificar a la gente? No, o sea, obviamente, pues dices, ah, pues sí es gay, pero para mí es una palabra, o sea. Ajá. O sea, porque el día de mañana esté con alguien del otro sexo, en este caso, suponiendo que estamos hablando de penes y vaginas, ¿no? Ajá. Y ya no sería gay, en ese caso. Si el día no se siente. Ajá. O sea, ¿por qué él también lo definirías como algo? O sea, por ejemplo, a mí me juzgan mucho de que piensan que soy bisexual. Te juzgan mucho. Ajá. O sea, ¿qué te dicen? Porque, como te decía ahorita, a mí no me molestaba estar con una mujer. Entonces me dicen, ah, entonces eres bisexual. No, no, no soy bisexual. O sea, no me molestaba. Lo hice, pero ahorita yo ya sé que no lo voy a hacer. O sea, ya no me paso por la cabeza porque ya no tengo que cumplir una, este, como obligaciones de decir, ah, es que me quiero casar, me tengo que casar con una mujer para tener hijos. No. O sea, ya no lo hago porque ya no hay nada que, que me orille a hacerlo. O sea, yo ya me acepto y ya sé que es lo que me gusta y que no me gusta. Tampoco me va a comportar de una forma para decir que sí soy gay. O sea, yo como les dije a mi familia, el mismo Juan que había conocido toda esta vida sigue siendo el mismo. Nomás que me gusta esto. Y me van a ver con esto y ya. Pero sigo siendo el mismo de toda la vida. O sea, soy hijo, soy su hijo, soy su primo, soy su hermano, soy su esto, lo que soy, eso sí soy. Léstimo. Léstimo. Gracias por ver el video